El encargado de la Oficina de Defensa del Consumidor, antes Profeco en San Luis Potosí, Carlos Mauricio Rebolledo Sánchez, informó que desde hace un par de días se lleva a cabo el operativo Cuaresma 2020 en mercados y plazas comerciales. Dijo que el objetivo es que los distribuidores de bienes y servicios, en este caso de pescados y mariscos, se ajusten a un buen comportamiento comercial y eviten sanciones. Como cada año, la Profeco inicia dos operativos en esta temporada, el primero que es el Cuaresma 2020, que ya está aplicándose desde el martes 25, donde se tienen ciertas acciones y actividades que hacer y el de, obviamente, el de Semana Santa, que ese es prácticamente para revisar lo que es Semana Santa. En lo que se refiere a Cuaresma, nosotros lo que hacemos es que revisamos y estamos al pendiente de los precios de los pescados y mariscos para que no suban de precio. Señaló que entre sus verificaciones se revisa la calibración de las básculas y que los precios de los productos estén a la vista. Los instrumentos de calibración, las básculas, estén bien calibradas y que den los kilos de kilo o los gramos que sean los gramos que está requiriendo el consumidor para que no se vayan a dar kilos de menos. El funcionario mencionó que la Odeco cuenta con seis verificadores de confianza en San Luis Potosí que visitan los establecimientos de los mercados que están en la ciudad, como lo son el San Luis 400, el Hidalgo, la Merced o el Mercado República. Aclaró que hasta el momento no se cuenta con alguna queja relacionada a esta situación, pero instó a los ciudadanos a denunciar si se presentan con una. Si algún consumidor tiene alguna denuncia, lo puede hacer a los teléfonos de aquí de la delegación, que es el 444-841-2500 y hasta la extensión, hasta la terminación 10. No hay ni quejas ni denuncias por el momento, pero sí una de las funciones de la Profeco es motivar a los consumidores a que presenten esas denuncias si ven algunos excesos. Respecto a las sanciones, anunció que por instrucciones del gobierno federal, la Odeco busca en una primera instancia resolver las denuncias de una manera conciliatoria. Nosotros ahorita estamos cambiando ese esquema para que creemos que los proveedores también al haber competencia también ellos saben que tienen que traer buen servicio y buenos productos en ese sentido. Entonces, si hemos bajado el tema de denuncias, no es que no haya, sino que ha bajado, porque los proveedores sí están cumpliendo en ese sentido. Rebolledo Sánchez explicó que las multas para aquellos comerciantes que reincidan en modificar sus precios dependen de la capacidad de cada empresa, aunque aseveró que el mínimo es de mil pesos. Con imágenes de Sidro Herrera, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.